Conocidos por un sonido psicodélico, ecléctico y melódico, así como por sus habilidades instrumentales, la banda dominicana Tango Whiskey Man libera su nuevo álbum titulado The Wait. Venimos a presentarle nuestro álbum llamado The Wait que cuentan con nueve canciones y ahora mismo. Hace tres meses hemos venido lanzando sencillos y hasta que por fin ya lanzamos el álbum y con el lanzamiento del álbum el focus track sería No Regret. La banda grabó su ambicioso álbum The Wait con todos los miembros de la agrupación presentes, algo que no habían hecho desde antes de la pandemia. Ya con The Wait si volvemos a lo que normalmente hacemos y es ya un sonido como un rock psicodélico más bien definido y lo interesante de nosotros es que cada miembro tiene influencias muy diferentes, por eso que se oye lo ecléctico porque no está definido porque cuatro personas tienen cuatro influencias diferentes y se puede mostrar en el álbum cuando lo oigan. Las influencias de cada uno de los integrantes de tango Whiskey Man son notorias en los diversos temas del álbum. En el álbum tenemos dos que tienen como beats así bien marcados que sería Conversation y Element que se los recomiendo Element porque es un... como que te manda para otro sitio. Entonces, nada, sí, tenemos influencia en funk, más por el baterista, que fue el que me puso a... como que me dio esa visión de cómo él quiere que en ciertas canciones tiene que tener esa influencia funk. Tango Whiskey Man ya prepara su expansión por todo el mundo. Este, ahora mismo queremos darle con todo a este álbum profesional. Ya queremos como que tener una... abarcar el territorio internacional. The Wait ya está disponible en plataformas digitales. Para Wifi TV, Mijael Denichi.